Hay poderes dentro de ti, que si pudieras descubrir y utilizar, harías que todo lo que siempre soñaste o imaginaste se hiciera realidad. El 10% del éxito de una persona tiene que ver con la estrategia y los planes. El 90% restante tiene que ver con la mentalidad. Esto explica por qué la gente común a menudo logra un éxito extraordinario y la gente brillante puede luchar para que las cosas sucedan. Es decir, podrías ser la persona más inteligente de la ciudad y tener una estrategia sólida para alcanzar una meta. Sin embargo, si tienes la mentalidad equivocada, no va a pasar mucho. La pregunta entonces es, ¿cómo crear una mentalidad que altere el curso de tu vida? Si el 90% de nuestros logros depende de nuestra mentalidad, ¿cómo cambiar los patrones que hasta el momento no han dado los resultados que quieres? En este video, exploraremos una lección muy importante con uno de nuestros mentores favoritos. Recibirás una información que puede alterar el curso de tu vida. Pero antes, queremos recordarte un acuerdo. Nosotros investigamos y simplificamos la información por ti. Tu tarea es prestar mucha atención y aplicar los conocimientos a tu vida. Teniendo esto presente, toma nota. Y como siempre, no olvides compartir este video con el mayor número de personas posibles. ¡Comencemos! Somos criaturas de costumbre. Verás este manifiesto de formas simples, como el tipo y la cantidad de restaurantes que frecuentamos, o tan complejas como el acompañante que elegimos. A menudo, decidimos cambiar nuestros patrones, crear nuevos paradigmas o hacer un cambio en nuestra mentalidad. Pero al cabo de un tiempo, volvemos a caer en los antiguos comportamientos. ¿Te ha pasado? ¿Por qué sucede esto? Hay varios factores en juego y podría explicártelo de una manera científica, pero uno de los que yo considero más importante es la motivación para el cambio. En otras palabras, el cambio real requiere un compromiso fuerte y continuo. Existe un vínculo indiscutible entre el compromiso y la recompensa. Los grandes objetivos exigen un gran esfuerzo. Si el esfuerzo es mediocre, tu recompensa también lo será. Sin embargo, algunos encuentran grandes objetivos intimidantes por esa misma razón. Exigen un gran esfuerzo. La mayoría de nosotros llevamos una actitud de promedio. Vemos nuestro estilo de vida dentro de un rango de lo que es cómodo y comparable al de nuestros amigos, vecinos, padres y hermanos. Pero lo que realmente significa es que nos estamos limitando al compararnos con los demás. Creamos dentro de nuestra mente una idea de lo que se puede obtener en lugar de lo que es posible. Entonces, cuando establecemos metas, comenzamos decidiendo lo que sabemos que podemos hacer u obtener y luego tomamos medidas para lograr esa meta limitada. Un buen ejemplo sería si observas tu cuenta bancaria y los estados de resultados de lo que ganaste el año pasado. Eso representa lo que sabes que puedes ganar. Entonces, puedes decidir estirar un poco, digamos 5 a 10% a lo que crees que puedes ganar y establecer tu meta desde allí. El problema no es que no puedas alcanzar esa meta. Tú puedes. Y ese es el problema. El objetivo es demasiado limitado para empezar. En lugar de contemplar lo que realmente quieres, te obligas a dar una serie de pequeños pasos para alcanzar lo que crees que puedes lograr. Dado que estos son objetivos pequeños, requieren un pequeño esfuerzo y realmente no te hacen avanzar más. Entonces, ¿cómo romper ese hábito? ¿Cómo crear una mentalidad que altera el curso de tu vida? Buckminster Fuller dijo, Nunca cambies las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto el modelo existente. Si no estás intentando algo en este momento que no tienes idea de cómo lograrlo, es hora de crear un modelo nuevo. En lugar de realizar mejoras incrementales, adopta un enfoque totalmente nuevo mediante la realización de un experimento grande y audaz. Realizar este experimento puede cambiar tu forma de pensar, porque no se basa en lo que has hecho antes. Es intentar algo nuevo, donde se han ampliado los límites de lo que es posible. Usemos la siguiente metáfora para efectos más prácticos. Un tren crea una tremenda cantidad de impulso para seguir moviéndose a lo largo de la misma vía. Se necesita una fuerza inusual o inesperada para redirigir ese tren. Lo mismo pasa en tu mente. Sin ningún tipo de cambio. Sin ningún tipo de estímulo. Es probable que simplemente continuemos por el mismo camino. Ha habido momentos en tu vida en los que decidiste hacer un cambio. Tal vez era para ponerte en forma. Tal vez fue para iniciar un negocio. O tal vez fue para establecer múltiples fuentes de ingresos. Aunque te sientes comprometido con ello. Seis semanas después, te das cuenta de que has dejado escapar la idea. Y has vuelto a caer en tus viejos hábitos. Debido a que nuestros paradigmas y viejas creencias están tan arraigados. Decidir que queremos cambiar a menudo no es suficiente. Si bien, puede no ser completamente natural al principio. Cualquiera puede comenzar a crear una mentalidad orientada al éxito o al crecimiento. Y vivir una vida significativa y satisfactoria al tomar medidas consistentes. Aquí hay un proceso para desarrollar un experimento que puede ayudarte a construir un nuevo modelo. Número 1 Piensa en una meta que realmente te entusiasme. En otras palabras, que sea algo motivador, fascinante y estimulante de intentar. Piensa en cómo te sentirías si alcanzaras tu meta. Número 2 Establece un cronograma de 3 meses. La presión de una línea de tiempo creará flujo, creatividad profunda y un sentido de urgencia. Número 3 Concéntrate en quién, no en cómo. Piensa con quién podrías colaborar para ayudarte a alcanzar o superar su meta. ¿Quién podría ayudarte a acelerar tus resultados? ¿A quién podrías involucrar que llevaría este experimento más allá de donde lo has imaginado actualmente? Busca personas que te empujen más allá de tus formas limitadas de pensar. Además, tratar de hacer todo por ti mismo a menudo conduce a la postergación y al fracaso. Número 4 Haz algo que te acerque cada día. Cada noche, durante tu experimento, haz una lista de una a tres cosas que harás al día siguiente para acercarte a tu meta. Si no lo tienes en tu calendario, no se hará. Si está en tu calendario y pones primero lo primero, te sorprenderás de todo lo que haces en un solo día. Si bien puedes pensar que el experimento que te he descrito es una buena idea, la investigación muestra que solo hay un 10% de posibilidades de que lo cumplas. Sin embargo, si estableces un tiempo específico para compartir tu progreso con otra persona, tienes un 95% de posibilidades de hacerlo realidad. Esto ilustra lo poderoso que es rendir cuentas a alguien. La rendición de cuentas aumenta en gran medida tus posibilidades de hacer lo que dices que vas a hacer. Por eso es tan útil trabajar con un entrenador o un mentor. Te harán cumplir tu palabra y te harán preguntas difíciles si no estás a la altura de tus propias expectativas. Si quieres ser millonario, habla como tal, actúa como tal y trabaja como tal. En otras palabras, actúa como si ya fueras la persona en la que quieres convertirte. De lo que estoy hablando aquí es de sentir y actuar como si ya hubieras alcanzado tu objetivo. Por ejemplo, si quieres ganar un premio, practica aceptar el premio. ¿Qué dirás? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuántas personas estarán allí? Actúa como si fuera imposible fallar. Por último, pensar de cierta manera. Comienza por decidir lo que quieres y luego crear una imagen mental clara de ello. Entonces, debes tener en mente esa imagen continuamente, como el marinero tiene en mente el puerto hacia el cual dirige su barco. No es necesario hacer ejercicios de concentración ni reservar momentos especiales para la oración, la afirmación o la meditación. Todo lo que necesitas es saber lo que quieres y quererlo tanto que permanecerá en tus pensamientos. Cuanto más clara y definida hagas tu imagen y cuanto más te concentres en ella y en todos sus deliciosos detalles, más fuerte será tu deseo. Y cuanto más fuerte sea tu deseo, más fácil será mantener tu mente fija en la imagen de lo que quieres. También debes hacer dos cosas más. Primero, detrás de tu visión clara, debes tener un propósito, una razón por la cual llevarla a la expresión física. Y segundo, debes tener una fe inquebrantable de que la cosa ya es tuya, que está al alcance de la mano y solo tienes que tomar posesión de ella. Vive en la nueva casa mentalmente, hasta que tome forma a tu alrededor físicamente. En el ámbito mental, dirija el negocio exitoso con el que sueña. Viva en un cuerpo sano y disfrute de la libertad financiera. Entra de una vez en el pleno disfrute de las cosas que deseas. Si te entrenas para pensar y comportarte de esta manera, te prometo que la recompensa será enorme. Queremos dejarte con esta gran verdad. Cualquier cosa que haces en el mundo exterior es consecuencia directa de lo que sucede en tu mundo interior. Tu creatividad, productividad y prosperidad, tu rendimiento y recuperación en el planeta, son siempre la expresión sublime de lo que sucede en tu interior. Si careces de la fe en tu capacidad para que tus ambiciones se hagan realidad, nunca conseguirás que se cumplan. Si no te consideras merecedor de la abundancia, nunca podrás alcanzarla. El verdadero motor de nuestro éxito y felicidad reside en nuestro mundo interior. Cada paso que damos en el mundo exterior es un reflejo de nuestras creencias, actitudes y pensamientos arraigados en lo más profundo de nuestro ser. La creatividad que desplegamos, la productividad que alcanzamos y la prosperidad que cosechamos son meramente manifestaciones tangibles de lo que nutrimos en nuestro interior. Imagina tu mente como el taller de un artista donde cada pensamiento es un trazo en el lienzo de tu realidad. Si careces de la fe en tu propia capacidad, si dudas de tus propias aspiraciones, entonces estás limitando tus propias posibilidades. Como si fueras el director de una orquesta. Cada nota de tu vida resuena con la melodía de tus propias convicciones. Si no te ves digno de la abundancia y el éxito, estarás creando una partitura que nunca alcanzará su plenitud. Recuerda siempre que eres el creador de tu propia narrativa, que nuestras creencias internas se convierten en la realidad externa. Y que cada paso que damos en el mundo es una extensión de lo que nutrimos en nuestro mundo interior. Deja que estas palabras resuenen en tu ser y te impulsen a forjar un mundo interior lleno de fe, valía y posibilidades ilimitadas. Si este video te ha gustado y crees que ha aportado mucho valor, compártelo con tus amigos en WhatsApp o tu red social favorita. Suscríbete si aún no lo haces. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!